Buenos días, gracias compañeros en estudio, precisamente estamos ubicados en la residencial Brisa de la Candelaria por el centro del municipio de Coloma, donde en este momento se está desarrollando un fuerte allanamiento operativo en este sector, donde está participando la ACI, también con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público ya tendremos algunos resultados, porque ha iniciado en esta hora de la mañana estos fuertes allanamientos se está revisando una vivienda ubicada en este sector, donde esperamos algún tipo de resultado no sabemos exactamente por el portavoz de la ACI que nos pueda dar alguna información al final de la operación cuál es el objetivo de la búsqueda o introducción de algún bien inmueble en este sector eso es lo que tenemos a esta hora de la mañana, donde se está desarrollando estos allanamientos en el sector norte del país compañeros, con este informe a estudio, buen día